¡Suscríbete al canal! 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 una de las pinzas no creo que le comí grueso aquí no, o sea que hace la desguinda de aquí ve la alita va a quedar para que no quede encima vamos a quebrar va a salir como aquel patio que nos cocinamos esa vez o que chamuscada salió las dos pechuras que se te pone a cocer ya que es más grande esa vez se le pone salsa de este la desguinda de este la desguinda de este la desguinda de este Gracias.